Más información, por favor, César, contanos, te escuchamos. Bueno, ya que estamos faranduleando, como dirían algunos, vamos a hablar de Marilina. Emitió, así lo se dice ahora, emitió un duro comunicado dirigido a aquellas mujeres que le envían mensajes o comentarios criticándola. La cumbiera pidió que la dejen en paz. No te puedo creer. Volvió en los comunicados. Emitió un comunicado. No te puedo creer. Sí, fíjate, fíjate, fíjate. Y ahí está. ¿Qué dijo? Dice Marilina, con su foto de fondo. ¿Qué podrida me tienen esas chicas que solo me siguen para criticar lo que uso, lo que hago, lo que me pongo? ¿Ay, por qué hago esto? ¿Por qué lo que me creo mucho y todas estas estupideces? Déjenme ser feliz que a nadie le pido plata para darme mis gustos. Y hay otro más, porque no entró todo en ese documento, entonces hizo otro. Ocúpense de sus vidas y yo de la mía. Esta también es una frase muy nueva. Sí. Es el comunicado que hacía Marilina, bueno, refiriéndose a que, al parecer, recibe muchas críticas por cómo se viste, de dónde saca plata para comprar lo que usa, sus cirugías. Era porque se habló mucho de toda la cirugía que se hizo Marilina, siendo que estamos en un momento bastante difícil para los artistas, no hay trabajo. No sabemos de por ahí, Marilina, una empresaria, obviamente nos sale a contar en todos lados, o vive sus ahorros, porque mucha plata habrá ganado con sus conciertos. Entonces, de por ahí se está pegando el lujo de esta forma. Pero es cierto lo que dice Marilina. No, no. ¿Qué le importa a la gente lo que haga? No, no es una gente eso. No, no puede ser que... En ese sentido, yo no coincido mucho con Marilina. Sí coincido de que ella pueda hacer de su plata lo que quiera, o sea, y cualquiera. Pero hay que acostumbrarse, y más todavía Marilina ya es una chica del medio, ya instalada. Ahora ya medio del costado, Rave. No, pero no se hace cuánto tiempo está instalada dentro del mundo artístico Marilina. Entonces Marilina tiene que entender que está expuesta a esto. ¿A qué es lo que tiene que hacer en todo caso Marilina? No que a la gente siempre le va a importar. Así de simple. Lo que tiene que hacer Marilina es continuar su camino sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Marilina está muy linda, hay que decirlo. Pero a mí me parece re bueno que una mujer siempre mejore, busca evolucionar y busca mimarse un poco. Para mí súper bien, pero como dice Álvaro, los haters van a estar siempre. Está medio parecida a Yolanda Parker. La estoy mirando ahí. Hay una foto específicamente que a César le llamó mucho la atención, que era la de su 15 y una actual. Una que le llamó la atención. Muy linda, Marilina. Mirá, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que hicimos talcora piraña que habíamos hecho el antes y el después de Marilina. Ahí está la foto, Álvaro, enseguida está. Esperá, uno más. Marilina, Marilina o Inida. Unle uno más, otro más. Vos le mirá, ponlele, le mirá, mirá a Marilina. Ah, no, olvídate. Olvídate. Esto ve el viceministro Portillo y da like. Olvídate. Ahí está, ahí está esa. Ahí comienza. Ahora sí, ahora sí va. Ahí está, para ahí, para ahí. Ay, Dios mío. Mirá lo que es esto. No, un monumento. Olvídate. Hoy parece la protagonista de un anime, ¿verdad? Está medio achinadita. Me encanta, hermosa. Hay algunos que con el... Es como el niño, con el tiempo se duele más. El viceministro de Foto Marilina le da like. Claro, preguntá a la Nati, que es la que tiene el registro de los likes, y está el like de Juan Carlos Portillo. La policía de los likes. Vamos a buscar la policía de las redes. Vamos a ir adelante. Sí, sí, a los novios. Déjenle vivir a la gente. Vamos.